Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenido todo el mundo a este especial, a esta noche de charla con mi amigo Álvaro Luzor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantadísimo, porque por fin ha regresado una de nuestras series fetiches, que es Superman y Lois. Vamos a disfrutar muchísimo de ese final, de esa recta final de la serie. Para mí también es algo especial, porque es el último vestigio del Arrowverse un poquito. Y bueno, tengo un montón de cosas que decir. 95% buenas, interesantes, porros, teorías. Creo que vamos a comentar cosas muy chulas. Y me uno a la sensación de Ruth de sufrimiento, de esa devastación que hemos sentido todos al ver los dos primeros capítulos. Porque, lo decía en mi reseña, creo que han ido a un tono que, a pesar de saber que iba a ser, bueno, lógicamente una temporada oscura, dura, en muchos momentos, creo que han pasado incluso la línea de lo que esperaba. Ahora lo comentamos, pero creo que son dos episodios donde se puede analizar muchísimas cosas y se nos viene una temporada tremenda de Superman Heroes. Absolutamente. Yo solo quiero decir que, para mí, esta fotografía que tuve la suerte de tomarme en Metropolis, en la Superman Celebration con Beat C2 Lock, y me firmó, para mí ya fue un momento muy especial, por supuesto, por lo que representó el viaje, por poder estar allí en ese sitio, por conocer a esta actriz, todo este rollo. Pero ahora, créedme que todavía va a estar mucho más en mi corazón, igual que la que tengo firmada por Tyler, porque creo que esta serie va a dejar una huella, una huella muy fuerte, ya lo hablaremos de eso y de hasta qué punto y de decisiones que están tomando y de caminos que creemos que pueden tomar, de personajes que creemos que podrían aparecer y páginas de los cómics que soñamos y pensamos que podrían llegar a adaptar. Es que hay tanto que comentar en estos dos episodios que, bueno, da hasta vértigo, da un poco de vértigo. Superman y Lois, por supuesto, ¿vale? Para el que no lo sepa, no se ha estrenado aún en España, esto creo que es importante recalcarlo. Aquí a España, si no recuerdo mal, es el 23 o el 26. 23 de octubre. 23 de octubre, gracias. En Latinoamérica no sé si llega el 18 o una cosa así. Un poco dispar todo porque en Estados Unidos ha estrenado el día 7. Entonces, claro, la diferencia del 7. O sea, si llegara aquí el 8 o el 9 o el 10, probablemente habría esperado, como cualquier persona, para verlo tranquilamente aquí en casa y tal. Pero, joder, macho, es que son muchos días de diferencia. De hecho, cuando llegue aquí el primer episodio en Max, pues habrán cuatro en emisión. Entonces, no, lo siento, pero me parece que no. Es inaceptable para los que nos gusta esto, el estar, pues, dos semanas y media sin haber sabido nada de cómo está esta serie, ¿no? No sé qué opinas tú. Yo sé que a mí, Álvaro, a mí no me gusta recurrir a verlo por la vieja confiable. No suelo hacerlo nunca. De hecho, creo que desde los tiempos de Smallville, que me descargaba por el emule la serie, porque aquí no llegaba a España y hacía las reseñas en mi vieja web, creo que no lo había hecho con ningún producto. Pero es que no hay otra forma, ¿no? Yo siempre lo digo que, sobre todo para los que somos fans de DC y hay un producto, a mí me ha pasado mucho con la animación de películas que solo, por ejemplo, el último crossover de Cris y Sentieras Infinitas, la película animada, la única forma que yo tengo de verla es pirata. Porque no está en ninguna plataforma y no va a llegar ni siquiera a España. Entonces, claro, llega un momento en el que tienes que valorar qué quieres, ¿verlo o no verlo? Pues sí, verlo. Si tengo que recurrir a páginas piratas, pues tendré que hacerlo. No es mi, no sé, mi fetiche es visitar determinadas páginas para ver el contenido, porque además yo soy, y creo que Javi también, tenemos prácticamente todas las plataformas. O sea, yo pago prácticamente todas. Es que hasta Apple, que hay gente que no tiene Apple, yo pago Apple. Movistar, HBO, Netflix, o sea, Disney tengo todas. Entonces, realmente no me siento culpable, porque yo ya me gasto un dineral en ver productos a nivel legal y el problema es que algunos pues no llegan o llegan muy tarde. En el caso de nosotros, que somos creadores de contenido de DC, que es una serie muy importante para cada uno de nosotros, creo que era obvio que nos íbamos a adelantar y íbamos a ver los capítulos en La vieja confiable. Es la pregunta que más se repite. ¿Dónde hemos visto el episodio? Mirad, no vamos a promulgar ni vamos a joder, decir dónde lo hemos visto, porque no creo que sea adecuado ni moral. Pero creo que si sois medianamente inteligentes os podéis mover un poquito por las redes sociales y por La vieja confiable. Creo que ya hay enlaces incluso subtitulados, o sea, que si buscáis un poquito lo vais a encontrar y ya está. Pero nosotros no vamos a daros el link. No, no vamos a compartir el enlace. No, no, no. Yo tengo que decir que yo lo vi porque me pasaron una web a través de la cual podías ver el enlace W en directo. En directo, sí. Solo la programación en directo, que eso, pues hay gente que lo utiliza para ver partidos de fútbol o cualquier historia, ¿no? Hay muchos enlaces para ver un canal en directo, aunque no sea de tu país. Entonces, yo me quedé a las 2 de la mañana para ver los dos episodios en directo. Me comí todos los anuncios que ponen allí porque, claro, son episodios de 40 minutos, pero con media hora de anuncios cada uno. Y, bueno, pues casi a las 4 y media de la mañana terminé de verlos, pero lo vi en directo. Exacto, un puto campeón. Y lo disfruté bien disfrutado, ¿eh? Así que, bueno, pero sí, se puede encontrar con facilidad, pero queríamos hacer un poco esta aclaración de que no está en España porque lo hemos visto de esta manera. Y sobre el tema de los spoilers, también he recibido muy poquitos, realmente muy poquitos en este sentido, pero he recibido algún comentario en plan de, no es momento de hacer una reseña de esta serie, no se ha estrenado. Pero, a ver, yo quiero decir que ni en mi miniatura ni en mi título he puesto nada que se pueda considerar un spoiler. Si has visto algo de los trailers, no te digo ni siquiera que estés súper atento, pero algo de los trailers o has leído algo de lo que va esta temporada, nada de lo que yo he puesto en miniatura, descripción o título te va a resultar un spoiler. Evidentemente el vídeo tiene spoilers, ¿vale? Por supuesto. Pero no hay una pistola en la cabeza de nadie para ver un vídeo. Esto es como cuando hacemos una crítica de una película. Igualmente, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la perspectiva, porque yo me acuerdo cuando el Arrobes, yo hacía reseñas, al día siguiente metía spoilers a Tuttiplén y no se quejaban. De hecho, era divertido. No sé hasta qué punto hemos llegado a la conclusión de que si no se ha estrenado en HBO, ya no puedes hacer un vídeo. Chicos, yo he hecho vídeos del Arrobes horas después de su estreno en CW y no había plataformas y no había prácticamente nada. Y la gente encantadísima. O sea, creo que ha cambiado mucho la perspectiva. Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Realmente hacemos prácticamente lo mismo. Y lo que hacen los creadores de contenido que al final, digamos que en relación al contenido, y por ejemplo, Javi, que vive esto, vivimos un poco de todo esto. Pero es que aparte es nuestra pasión. Es que yo estaba deseando ver el capítulo. O sea, realmente, si no tuviese canal, también hubiese visto el episodio en cualquier página, sinceramente. Efectivamente. No, pero sí que es verdad. O sea, yo en los tiempos de Smallville, por ejemplo, que es lo que más me ha recordado esto que he hecho ahora con la serie, aquí no llegaba la serie. Hasta la segunda o tercera temporada no se puede transmitir aquí en España. En la 2. Y, joder, yo me descargaba los episodios que tardaban un día entero en bajarse con el emule, hacía capturitas de pantalla y hacía reseñas fotográficas, tío. Escena por escena. Y eso es lo que me hizo a mí tener cierto nombre en el mundo de los blogs en aquella época, porque no lo hacía mucha gente. De hecho, en España lo hacía yo y María Nova Yona. Ya está. Entonces, joder, tío. Antes era algo que se aplaudía y ahora es como, no, pero cuidado con los spoilers. Espérate a que se estrene un mes después. En fin, en fin. Pero, bueno, era una cuestión necesaria. Igual que otra cuestión necesaria que tengo, Álvaro, antes de meternos ya en Faena con Superman y Lois, que estaremos un buen rato hablando de ello, ha habido otra noticia hoy, una confirmación de un rumor que se llevaba días pululando por ahí, que es esto que tenemos aquí en pantalla. Es la confirmación de que este actor, uno de los dos más firmes contendientes que había para el papel de Jon Stewart, que se llama Aaron Pierre, pues finalmente, incluso como veis aquí confirmado por el propio CEO de Death Studios, James Gunn, es oficialmente casteado como Jon Stewart para la serie Lanterns, uniéndose así a Kyle Chandler como el anciano Hal Jordan. Álvaro, sé que no te gustó nada la elección de Kyle Chandler como Hal Jordan, pero ¿qué te ha parecido la elección de Aaron Pierre? Pues todo lo contrario. Para mí este casting aparentemente es perfecto. Además, el chaval, es que no me acordaba, pero hoy, no sé qué lo ha escrito en redes sociales, decía, ha salido en Krypton. Y digo yo, hostia, yo he visto Krypton. Digo, voy a ver, voy a repasar. Y voy a repasar, y en verdad, salía mucho más joven de lo que incluso es ahora, pero el mismo porte. Y además es que he recordado, digo, es que a mí me gustaba el personaje de este pavo en Krypton. Era de lo mejor. Yo no lo recuerdo nada, tío. Yo sí, tío, yo sí, sí. Y además tenía, pues eso, mucha planta. Estaba informándome, a mí me gusta, cuando hacen un casting de tal importancia, me gusta informarme un poco también de, no solo de los papeles, sino del físico y tal. Es que mide 1,90. Es que este pavo lo pones con David Connesuet y es que hacen un equipo muy guapo. Es que yo me lo imagino ya, me empiezo a imaginar una Liga de la Justicia, una Liga de la Justicia con mucha planta, con mucho peso en pantalla, ¿no? Y 1,90 de tío, emusculado, físicamente, pues, perfecto. Me recuerda muchísimo a John Stuart de la animación, ya te lo comenté en su momento. Y es que creo que es un casting súper mega acertado. Me ha sorprendido mucho que James Gunn, al instante, prácticamente, aparezca en redes sociales confirmándolo, porque no ha confirmado el de Hal Jordan. No sé qué quiere decir eso, hasta qué punto eso está cerrado, cerradísimo, porque es verdad que salió en diferentes portales muy importantes, pero James Gunn no se ha pronunciado al respecto, así que interesante que con este sí, yo creo que está claro que va a ser el protagonista, que va a ser el Green Lantern de este universo, y me parece maravilloso porque John Stuart es un personajazo. Y este sí que tiene recorrido, este actor es joven, ya tiene experiencia en la interpretación, pero a la vez eso, es joven, tiene recorrido, y creo que es lo más importante para tener, joder, unos cuantos años de Green Lantern, y la verdad es que es fenomenal. Tiene unos ojos, tío, que de verdad son impresionantes. Si miras un poquito la foto de cerca, te embaraza, ¿eh? O sea, eso... No, 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 de verdad, que es atractivo el cabrón, es un tío que lo miras y dices tú, joder, la presencia que tiene, te llena la pantalla el cabrón este. Entonces, creo que era el favorito de todos, cuando salieron dos, tres, cuatro, era el que nos gustaba más, así que encantadísimo, no nos vamos a tirar de expertos, de su carrera profesional, porque ya te digo, me acuerdo de Kripton y ya, pero, desde luego, me parece, a priori, me parece una decisión súper acertada, creo que la gente está muy contenta, y creo que ya era hora de ver a Jon Stewart en su esplendor, sin ser. Totalmente. Yo quiero decir una cosa, un pequeño apunte, que es en relación a algo que me ha comentado Álvaro, y que casualmente, pues, Mati Lertora también ha hecho un comentario muy similar, ¿no? Yo he tuiteado esta tarde algo, en plan de, bienvenido el primer, hijo de puta, como se parte la polla de mí, bienvenido al primer Jon Stewart live action del universo de C, ¿no? Algo así, o sea, el primer Jon Stewart live action, seguro que he dicho. Y Álvaro me dice, ¿de qué? Tirando pollitas, ¿no? Y yo, ¿pullitas de qué, tío? Claro, no me acordaba, porque de verdad que, yo no me acordaba, aunque hay gente que sí, te lo juro, no me acordaba, porque para mí no ha pasado, o sea, eso no ha pasado. Es verdad que en el Snyder Cut, no aparece, porque no aparece ni siquiera en el Snyder Cut, pero sí que, solo hay una foto, es que ni eso, pero sí que es verdad que Zack Snyder rodó con un pavo, que no me acuerdo cómo se llama, Nadie, no me preocupes. Sí, bueno, los de siempre sí, ¿no? Pero rodó con un pavo, esa famosa escena que se ha hablado tanto de ella, que la rodó en el propio garaje de su casa, en el patio trasero, con un pavo que hacía de John Stewart, ¿no? Y bueno, pues hay gente que está aclamando el que esa escena, pues entre en un nuevo corte, creo que había gente que lo llamaba Justice League, Snyder Cut, Emerald Edition, solo porque salía el pavo este como Green Lantern, pero yo no me acordaba de esa mierda, ni siquiera ha pasado de hecho, porque es que aunque haya salido, aunque lo haya grabado, no está ni en el metraje de Snyder, o sea, ningún sitio, entonces mi comentario, creedme que no iba malas, si fuera una sorna, lo diría, lo reconocería, y me estaría choteando de ello, pero no me acordaba de este tío, y ya está, sirva para eso. ¿Sabes lo peor? Que yo he visto, de verdad que he visto un pavo en Twitter, que me ha salido, no entiendo por qué, pero me salen ese tipo de cosas en Twitter, he visto un pavo diciendo, no, este no, este es mi verdadero John Stewart, y pone la foto del Green Lantern, y digo yo, pero vamos a ver, ¿en qué momento ese pavo, que solo ha salido en una foto, se ha convertido en tu John Stewart, es el noname más noname del mundo, tío, y además yo feliz, porque bueno, al final no introducir a John Stewart, que es verdad, que hubiese sido quizá lo más lógico, por el contexto de la historia y tal, bueno, pero tuve la oportunidad de ver, sí, de la manera que fue, pero tuve la oportunidad de ver a Martian Manhunter, que bueno, que para mí fue un regalo, ver a Martian Manhunter en la infacción, pero si no hubiese salido mal o rana, lo de John Stewart, pues no hubiese tenido la oportunidad de ver al Marciano, aunque sea un poquito, así que bueno, son cosas que se van aprovechando ahí, pero vaya, que me ha hecho mucha gracia, no, es mi John Stewart, este sí que es mi John Stewart, pero chicos, si no lo has visto ni para paguear, ¿cómo que es tu John Stewart? Está la foto que sale así con el anillo y ya está, poniendo cara de intensito y no hay nada más, y ya es, oh Dios mío, queremos la Emerald Edition, anda, venga, bueno, esto lo ha compartido Álvaro Edi Gazegi, que es Mr. Terrific en Superman, bueno, ha compartido este montaje aquí de Cooking, cocinando, y tenemos aquí a Kyle Chandler, que en esta foto la verdad es que sale muy bien, y a Aaron Pierre y sus dos personajes, sinceramente tío, ahora ya a toro ha pasado un poquito, después del boom, pensando en el tono que va a tener la serie, pensando en esa búsqueda, presumiblemente de un Lantern veterano, cascao, un poco ya el típico policía a punto de jubilarse, ¿no? ¿Ves algo mejor la elección de Kyle Chandler como Hal Jordan o sigues sin cuadrarte nada en absoluto? A mí no me cuadra nada, pero también te digo una cosa, yo voy a hacer una siguiente reflexión, yo no estoy escribiendo la historia, de hecho están escribiendo la historia grandes creadores de, tanto cómic, en este caso Tom King, como grandes series y producciones como Lindelof, es decir, yo sí que soy un noname, comparado con esa gente que es muy grande, ¿no? Pero, si ellos piensan, y James Gunn ha dado validez, a un guión, donde esto puede funcionar, donde los dos personajes encajen, donde, en fin, veamos una historia diferente, de Hal Jordan, un Hal Jordan en una perspectiva diferente y demás, y ellos piensan que es la mejor opción, y quieren contar una historia donde ese perfil de Hal Jordan encaja, yo tampoco soy nadie para decir nada, pero es cierto, es cierto, y yo sigo en las mías y en mis trece, que yo tengo un principal problema, y el principal problema es, yo quería ver a Hal Jordan, en su gran momento, quería ver a Hal Jordan, siendo el primer Green Lantern, o al menos, no el primero, porque siempre está Alan Scott, digamos, de inicio, pero, ya me entendéis, un poco el principal, de esta formación de la Liga de la Justicia, y que luego John Stewart, pues vaya, vaya intercambiándose, a lo mejor el papel de los dos, a mí me apetece ver a un Hal Jordan muy joven, porque es mi Green Lantern favorito, y quería verle ese recorrido, que sí que parece que va a tener John Stewart, pero, quién soy yo para decir, si a lo mejor luego lo veo en la historia, y me encaja, y me funciona y tal, estoy poco a poco intentando asimilar, lo que me van a presentar, a mí el actor, pues desde luego, no me hace mucha gracia, vamos a verlo caracterizado, vamos a ver el papel que tiene, pero desde luego, sí que ha sido un subidón, ver que con John Stewart, van por un camino, que sí que parece, que a la gente puede funcionarle más, y bueno, pues con Hal Jordan, veremos qué pasa, por lo menos este, no ha sido, Morgan Freeman, o sea, han cogido, han cogido un actor jovencito, qué buenos los memes, tío, de Morgan Freeman, eran buenísimos, sí, los guilados, oye, y aprovechando ya para cenar este tema, tío, y pasar a Super Barry Lois, imagino que habrás oído, estarás al corriente, de que se está barajando, por parte de, de los grandes estudios, el seleccionar grupos de fans, como consultores, asesores, como medidas de control, para el tema de esta clase, sobre todo para las IPs de franquicia, las grandes IPs que todo el mundo, al final en redes sociales, calientan al personal, porque la gente las tiene como muy apropiadas, ¿no? ¿Qué te parece esto, tío? ¿Crees que es positivo, razonable, darle voz a los fans? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Qué tipo de fan decide por todos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué estamos pensando en Watchmen? No sé, no sé, es peligroso, tío. Yo, a ver, soy el primero que quieren que escuchen los fans, pero tú tienes que tener una balanza, ¿vale? Porque no puedes, ni negro ni blanco, o sea, realmente, los fans pueden pedir muchas cosas, y pueden tener razón, en ciertos aspectos, pero ni son guionistas, ni son creadores, ni son directores, no son nada oficial, con lo cual, yo prefiero, algo que creo que está haciendo muy bien James Gunn de primera, es que es contar con la gente que conoce a los personajes, que han trabajado con los personajes, que en este caso son guionistas de cómics, productores, por ejemplo, si ha funcionado un guión, pues continuar con esos guionistas, que aparentemente, por ejemplo, la guionista de Supergirl, creo que era Nogueira de apellido, esta chica, va a escribir también el guión de los Titans. Coño, pues si tienes una constancia, que sigues trabajando siempre con un poco el mismo equipo, eso es lo que verdaderamente me funciona, que luego pueda verse el producto, y enseñárselo a los fans, en vez de a un público genérico, también es peligroso, porque los fans a lo mejor te van a decir, wow, esto es la polla, porque les encanta el personaje, pero a lo mejor el fan, que verdaderamente va a ser el que te pague la entrada, el genérico, el que quiere ir con la familia al cine, ese, digamos, ejemplo de fan, y ese sector, es el que tiene que gustar en la película, ese es al que tienes que enganchar, al fan, al friki del personaje, al friki y el fan, por ejemplo, de los Green Lantern, de John Stewart, lo que sea, probablemente cualquier cosa que le des medianamente aceptable, va a decir, coño, qué bien, de puta madre, guapísima, a lo mejor la película luego es una mierda, entonces tienes que convencer un poco a ese público, que de verdad te va a dar el éxito, entonces me gusta por un lado, pero por otro lado me parece muy peligroso, yo buscaría un poco el término medio, y es verdad que a lo mejor puedes hacer diferentes sesiones, una para fans, otra para un público un poquito más alejado del mundo de los superhéroes o del cómic, o sea, se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, quién sabe, creo que la balanza, el término medio siempre es lo correcto en estos casos. Mira que a mí me gustaría, o sea, mira que, joder, creo que sería un trabajo soñado para cualquiera el decidir, hostia tío, es que trabajo viendo productos, y asesorando esta clase de cosas, pero creo que es muy contraproducente, porque al final tío, yo pienso en lo que me gusta a mí, o en cómo concibo yo ciertos personajes o ciertas historias, y estoy seguro que a lo mejor no es lo que tú quieres ver 100%, o lo que otra gente quiere ver 100%, o lo que otros digan tampoco va a ser exactamente lo que yo quiera, entonces un grupo de fans, tampoco va a representar al fandom en general, creo que no se evitan ese hate en redes sociales, fíjate cómo está dividido todo ahora mismo en DC, con gente que le encanta lo de Snyder, con gente que lo odia, no sé, es que de verdad, la primera pregunta es cuál es el fandom, yo creo que a día de hoy DC tiene que construirlo, es que ni siquiera está hecho, el fandom tiene que arrancar de cero, y empezar a enganchar a un montón de gente, ojalá sea la primera vez con Superman, yo por ejemplo, pongo el ejemplo de mi novia, de Ana Mari, Ana Mari yo la llevaré a ver al cine Superman, y iré con la esperanza de que le guste, ella será tu fan de control, claro, porque ella pues sí, le gustan más o menos las películas de superhéroes, las suele ver y tal, pero tampoco es mega friki, ni es mega fan, ni es súper conocedora del personaje, entonces para mí Ana Mari es un poco el baremo, el baremo del público un poco generalista, y ahí sí que, si me dice, oye, pues esto me parece interesante, quiero continuar viendo cosas de este universo, pues ahí diré, coño, pues han acertado, pero si voy contigo por ejemplo, que es probable que veamos la película, y salgamos con una sonrisa en la boca, porque muchas cosas que hemos visto nos han encantado, pues lo mismo nosotros no somos el público al que hay que enganchar, nosotros ya estábamos enganchados de casa probablemente. Totalmente de acuerdo tío, bueno, dejamos aquí este breve inicio de tertulia variada, de DC y de cositas que han pasado, Álvaro, Superman y Lois, cuarta y última temporada, 10 episodios en lugar de los 15 habituales, hasta ahora, con lo cual hay recorte de episodios, también hay recorte de presupuesto, y hay una historia que tiene que cerrar, por suerte no de forma precipitada, porque la han podido cocinar para que sea un cierre, y han escrito un guión que va a cerrar completamente la serie, y darle un final, un final y no un corte, que eso sería lo peor, además la tercera temporada terminó con ese momento de Superman y Lois a punto de colisionar, Lois, digo perdón, Superman y Doomsday a punto de chocar en la luna y de empezar su combate, y todos sabíamos que esta iba a adaptar algo tan querido por los fans, tan mítico como es la muerte de Superman, con todo lo que ello conlleva, reinado de los superhombres, regreso de Superman, ETC, ETC, ETC. Arranca el primer episodio, y bueno, yo quiero tus impresiones, aunque las has contado en el canal, y todo el mundo tiene que ir también a ver el vídeo que ha hecho Álvaro para su canal, pero, ¿qué? ¿Qué has sentido cuando has visto ese episodio, y ciertas cosas que vamos comentando y detallando? Mucho dolor, mucho dolor, porque, bueno, ya la tercera temporada fue absolutamente jodida, en muchos momentos, por todo el tema de Lois y su enfermedad, que fue algo que nos destrozó de forma constante, yo lloré muchísimo con varios capítulos, además lo veía en directo en Twitch, y la gente lo sabe, lloramos juntos, o sea, fue una locura, fue un dolor diferente, pero un dolor al fin y al cabo, y esta temporada ha empezado con el mismo dolor, pero ese, es un dolor más, no sé, casi yo diría que definitorio, porque al final, en estos dos capítulos, es como que no se ve esperanza, es que no se ve esperanza, es todo frustración, dolor, todo lo que puede salir mal, llega a salir mal, Lois no puede controlar la situación, obviamente los hijos lo intentan, sobre todo Jordan, y no están a la altura, tienes a un Lex Luthor ahí, súper macabro, que te controla la situación como quiere, y de verdad que ahora mismo, si nos quedásemos en los dos capítulos que hemos visto, como que no se ve esperanza, de hecho el último mensaje, luego lo comentamos, pero este Superman en holograma que nos aparece, les dice a la familia, estáis solos, estáis solos, ya estoy, arreglarosla, como podáis, yo os puedo aconsejar, todo lo que pueda, fíjate el detalle de Clark, de pensar en todo, que eso es maravilloso, al final del guión, siempre corresponde a lo que debe ser Superman, e incluso muerto, pero él lo dice, yo no puedo hacer nada, tenéis que ser vosotros los que intentéis arreglar la situación, sea cual sea, con lo cual me parece un tono muy sorprendente, el que han elegido para esta temporada, porque esta serie no tenía ese tono, nunca ha tenido ese tono, incluso en los momentos más complejos de Lois, la temporada pasada, siempre había algo que solucionaba el capítulo, y que decías, guau, por lo menos se abrazan, por lo menos están ahí, la familia se apoya, no, vamos a un tono súper macabro, súper oscuro, muy violento, muy agresivo, con escenas re turbias, y que te ponen una situación incluso, a veces incómoda, pero ojo, no quiero hablar de una incómoda negativa, es incómoda para el espectador, porque no estamos acostumbrados a esto en esta serie, pero me parece súper valiente, súper arriesgado, encaja mucho con la historia, que te quieren contar, que eso es para mí lo verdaderamente importante, y luego todos sabemos que al final, se le va a dar la vuelta, y creo que en el momento en el que Superman regrese, es que va a ser una implosión de esperanza, de alegría, creo que nos están preparando para eso, nos van a enterrar como al general Lane, bajo tierra, nos van a enterrar para luego darnos un subidón espectacular cuando regrese Clark, creo que va a ser el momento más bonito de esta serie, y realmente es difícil hablar de esto, porque esta serie nos ha regalado momentos preciosos, ahora toca sufrir, pero yo creo que tocará también disfrutar, ahora sí que es verdad que hay que analizarlo, con detenimiento todo lo que está pasando, porque creo que se están arriesgando mucho, creo que le han dado un giro a la serie, muy muy interesante, y mi pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Ahora mismo tengo un montón de preguntas, un montón de teorías, y me encanta, porque no es nada previsible, y no sé por dónde me van a sorprender, así que estoy totalmente dentro del producto. Prácticamente no puedo añadir ni una coma a lo que has dicho, estoy 100% de acuerdo contigo, esto no es un debate, esto es un sí a todo, porque para mí esta serie ahora mismo se la fela de rodillas y ya está, es lo que hay, pero es que yo te añadiría más, yo estuve en shock y en tensión desde el principio, y eso es algo que hacía mucho tiempo que no sentía con un producto de Superman y con un producto televisivo en general, o sea, es verdad que me salían muchas preguntas y muchas de ellas eran, hostia, ¿qué están haciendo? Hostia, ¿hacia dónde va esto? Hostia, ¿cómo se han metido en esto? Pero de verdad, Luz ahora acaba de no sé qué, o sea, para mí todo era un, pero tío, pero tío, pero ese pero tío me mantenía en un estado de decir, hostia tío, y pensando exactamente lo mismo que tú, de están llevando esto a un punto de tal incapacidad de salir de donde están que cuando venga lo gordo, cuando explote y regrese quien tiene que regresar y de la manera que lo vayan a hacer, que ahora hablaremos de alguna teoría, no vamos a poder soportarlo, puede que sea una de las cosas más bestias que vayamos a haber visto en una serie de superhéroes, para nosotros que nos gusta esto, porque, a ver, para que la gente se ponga un poco de contexto, si no habéis visto la serie y estáis aquí, pues lo siento, ya tocan spoilers a full, ¿vale? Supuestamente Superman y Doomsday han estado luchando en el espacio más de un día, porque esto es un dato que la serie te da. Eso dan a entender, sí. Sí, porque se hace de noche, se vuelve a hacer de día, o sea, para que tengamos idea de la magnitud del combate, que son unos minutos en el episodio, pero es como un día de tiempo real, ¿no? Por supuesto, chicos. Efectivamente, y se nota, ya lo hablaremos también de eso. Y durante ese tiempo, lo que queda muy claro es que este Doomsday no es como el Doomsday al que se enfrenta, en primer lugar, Superman en los cómics, que es un Doomsday que, cuando muere, regresa, pero regresa pasado un tiempo, y regresa más fuerte pasado un tiempo. Esto es un poco el leitmotiv de Doomsday, que luego explicaremos un poco, Álvaro y yo, quién es Doomsday, qué es Doomsday, por qué Doomsday es así, y todo este rollo, ¿vale? Pero este Doomsday, venido del bizarro de la temporada anterior y a partir de la evolución que le hace Luzor matándolo, resucita en el momento y resucita más fuerte en el momento. Entonces, durante ese día de combate, y esto me encantó, Superman lo mata un montón de veces, pero vuelve en el momento y Superman sigue estando cada vez más cansado, más desgastado, más herido. O sea, es un combate imposible, ¿no? Y además es que se nota mucho en los rostros que va mostrando Tyler mientras pasan las escenas estas, porque además creo que lo han montado muy guay, porque toda la escena que vimos en el adelanto teaser de la Comic-Con lo han ido cortando, dando su pausa para también meter las otras tramas de Lois y los niños y demás, y es interesante porque al final no te están contando la batalla entera, como vimos en el teaser, sino a pedazos, a piezas, que está guay para la gente que no haya visto el teaser antes. Así que vamos viendo un poco el sufrimiento y la frustración de Clark al ver que no puede, que no puede, que no puede, y hasta que llega la colisión final, ¿no? Y es devastador, es que es absolutamente devastador, es cierto. Bueno, el presupuesto es el que es. A mí, de verdad que no, ni me molesta, ni me deja de molestar. Aún así, sigue estando por encima de cosas que habíamos visto en el Arrobes en los últimos años que eran de vergüenza ajena y que sí se nota ya infinito. Yo simplemente, aunque sí que es verdad que se nota la falta de presupuesto, agradecer la valentía de intentar hacer esto. Porque eso es lo que yo agradecía muchas veces de la Arrobes, cuando a lo mejor los efectos no eran los más adecuados. Siempre agradecía el intento de hacer lo más cómic posible, el intento de ir un paso más allá, arreglárselas como pudiesen con el presupuesto que tenían. Y la verdad es que no es una batalla que vayamos a recordar siempre, desde luego, pero sí que es verdad que se han atrevido a hacerlo. Y a mí sí me hubiesen preguntado, Álvaro, ¿van a hacer una batalla entre Doomsday y Superman ahí en la luna, tal, no sé qué? Y les digo, ni de coña, esta gente no lo puede hacer. Pues lo han hecho. Lo han hecho a su manera y eso es de agradecer. Pero lo han hecho. Sí, 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 totalmente. Lo han hecho como han podido, pero se han atrevido a hacerlo y ha funcionado visualmente decente. Algunas cosas mejor. Sí, decente, decente. Está seis, seis y pico, siete. Correcto. Pero, para mí lo más duro es que Lex Luthor le ordenaba a Doomsday cuando aparecía en la granja Kent y se empezaba frente a la Superman que cuando acabara con él le trajera su corazón. Un poco rollo el momento Blancanieves y el cazador con la orden que le daba la bruja y todo este rollo. Tráeme su corazón. No me esperaba y mientras que lo estaba viendo en directo dije, espera, acaba de pasar lo que creo que ha pasado porque no es gráfico pero está, lo sientes. Literalmente Doomsday le arranca el corazón a Superman y esto es el primer ostión que te da la serie. O sea, yo sabía que Superman iba a morir, todos lo sabíamos, de hecho, la temporada se cimentaba en nuestra Superman, qué va a pasar y su regreso. Está clarísimo, ¿vale? Pero no me esperaba que a Superman le arrancaran el puto corazón y que Doomsday quedara vivo. Álvaro, conociendo un poco la historia de los cómics en la que se matan mutuamente, no es así, ¿qué te hizo sentir ese momento, tío? ¿Qué pensaste? Es impactante. O sea, es absolutamente impactante. Tú te quedas diciendo pero, ¿en serio está pasando esto? O sea, desde luego han ido a a forzar la máquina al máximo porque, claro, es que lo primero que piensas es ¿y ahora qué? O sea, es que ya que se lo han cargado y que no hay forma, o sea, porque antes nos podíamos imaginar, bueno, pues se va a la fortaleza de la soledad, pues lo típico, ¿no? Lo que pasó un poco también en los cómics, se van recuperando en una cápsula tipo Dragon Ball también, pero es que sin el corazón está jodido, ahora se han metido en un fregado para poder recuperarlo, que tiene que ser, ojo, luego lo comentamos, pero tiene que ser un guión realmente bueno o tirar de un Deus es Máquina donde el guión pues se lo pasemos un poco y que vuelva de la forma más absurda posible, que bueno, yo conociendo a estos guionistas entiendo que tienen un plan y que saben lo que hacen, pero estamos en un punto que ahora mismo es de incertidumbre total, porque en el segundo capítulo te dan esa esperanza de que no, es que al final si recuperas el corazón que lo tiene el ex pues lo mismo se puede hacer algo, pero es que va el puto el ex y es otro de los momentos impactantes, vamos al segundo episodio, en el que delante de su puto hijo pisa el corazón rompiendo toda esperanza más allá del simbolismo y todo lo que significa romper, desforzar, pisotear el corazón Pisar el corazón de Superman, tío. Sí, sí, es muy, muy duro, pero es que encima con la connotación de hostia, que es que ya no hay vuelta atrás, o sea, ¿ahora qué va a pasar? Si antes con el corazón estaba jodido, ahora sin el corazón ¿qué pasa? Entonces te quedas impactadísimo, ¿no? Con todo esto. Yo no me lo esperaba en absoluto, ni lo del corazón ni tampoco y esto es una cosa que me dejó muy, muy rayado, toda la trama que gira en torno a la recuperación del corazón, eso me dejó bastante, o sea, que el corazón de Superman se convierta durante este par de episodios en una especie de McGuffin en el cual hay que recuperarlo, si lo recuperas aún tienes la posibilidad tal vez de poder salvar a Superman, a mí ya me parece un acto demasiado extremo sacarle el corazón del cuerpo a Superman para que eso tenga después una posibilidad de recuperación, o sea, yo para mí, y luego hablamos de eso, el regreso de este Superman ya tiene que trascender a lo puramente físico, tiene que haber una intervención divina ahí, si no hay algo divino, algo sobrenatural, para mí lo que han hecho es demasiado salvaje, o sea, no concibo, como hay gente por ahí teorizando con que puede haber un trasplante de corazón, hay gente que piensa que Lois le dará su propio corazón, de hostia, es un corazón humano, no creo que funcione. ¿Has pensado, le estaba yo dando vueltas, que sea el corazón de Doomsday? Sí, eso quería sacarlo ahora también, que Doomsday llega un momento que se arrepienta de lo que ha pasado y no deja de ser bizarro y le puede ofrecer su propio corazón. Y además el corazón, claro, al ser bizarro, el corazón de bizarro, en teoría es un clon, le funcionaría de puta madre a Clark, yo he pensado mucho en eso, que a lo mejor acaban de alguna forma, o no sé hasta qué punto Doomsday puede reaccionar y que Bizarro se apodere un poco de, de Doomsday y tal, y se acuerde un poco de las experiencias previas, pero a lo mejor encierran de alguna forma a Doomsday o lo consiguen inmovilizar o lo que sea, le sacan el puto corazón, acaban con Doomsday, que eso también es un problema, o sea, a ver cómo cojones acabas con Doomsday, que a mí me, algo que me ha sacado un poco con una pequeña crítica del episodio es, Doomsday está ahí, no sé, aparece por aquí y tal, le da el corazón, se supone que está a órdenes del ex Luthor, pero en algún momento eso se va a descontrolar y Doomsday, yo me lo imagino, destrozando toda Smallville, toda Metrópolis, todo el planeta, entonces tendrán que parar, ¿quién lo va a parar? ¿Jordan? ¿Alguien tiene que parar también a Doomsday por ahí? Entonces, lo mismo hacen algo para arrancarle el corazón, intentar que regrese, eso sí que lo he barajado, porque podría ser quizá lo que tiene más sentido a nivel guión, pero luego barajamos el tema que a mí me motiva más, aunque sea un Deus es máquina de la hostia, pero a mí me motiva, sinceramente, lo que vamos a hablar luego. Entramos ahora ya en ese, pero yo antes quiero, en relación a un comentario que ha hecho aquí Luis Daniel, que estoy muy de acuerdo con él, el momento de pisar el corazón que hace el ex Luthor delante de Jordan, para mí es algo que es mucho más duro de lo que a simple vista puede parecer, o sea, parece que la serie se ha olvidado, pero nosotros los espectadores no, de que Jordan al principio tenía un enorme problema de ansiedad, un trastorno de ansiedad, aunque la serie poco a poco ha ido dejando eso de lado y parece ya un adolescente normal, con otra clase de problemas, más centrado en sus poderes, y todo el rollo, pero una de las virtudes o de las cosas diferenciales que tenía esto al principio es que Superman y Clark y Lois tenían que lidiar con dos hijos adolescentes, uno de los cuales tiene un trastorno de ansiedad, esto era algo muy chulo y en los primeros episodios daba mucho juego, tú imagínate cómo es para un chaval adolescente con trastorno de ansiedad ver cómo alguien revienta el corazón de tu padre contra el suelo, siendo la única esperanza que tú crees que pueda haber para que tu padre vuelva de la muerte, o sea, es un momento durísimo que yo creo que tiene que dejar consecuencias para Jordan en esta serie, o sea, tiene que haber hecho algo, un click en él. De hecho, también, a raíz de eso, creo que Jordan va a estar fuera de juego varios capítulos después de todo lo que ha hecho porque encima la ha cagado en grande y él lo sabe y creo que aquí va a tener más protagonismo John, puede que John de alguna forma despierte sus poderes, sería interesante, pero estoy convencido de que John se va a convertir realmente, fíjate lo que te digo, además sería muy poético, el hijo que no tiene poderes verdaderamente se va a convertir en el líder de la familia en el que intente hacer todo lo posible por sacar las cosas hacia adelante. Estoy convencido de que John va a tener un papel fundamental cuando Jordan, que es el que tiene poderes, que es el que debe intentar asemejarse a su padre, el heredero, digamos, está todo el rato en su cabeza en el capítulo número 2, que él tiene que hacer todo lo posible porque él quiere ser como su padre, pero no lo es. John es un tío con la cabeza más amueblada y creo que ya es hora también de que le den un protagonismo importante porque en la anterior temporada creo que se lo pasaron un poco por el forro y creo que el personaje demuestra más cosas de las que hemos visto. Así que el papel de John, no sé si con poderes o no, a lo mejor se puede hacer un traspase, yo qué sé, de poderes, yo qué sé, la fortaleza de la soledad o yo qué sé, o lana... Mucha saber, sí. O sea, algo puede pasar, Lara no, Lara, que la vemos ahí que puede ayudar en la fortaleza de la soledad, puede hacer algo para que, aunque sea brevemente, John tenga sus poderes, lo mismo puede salir de ahí, pero estoy convencido que va a tener más peso incluso que Jordan porque Jordan tiene que descansar un poquito en el banquillo, sobre todo después de este capítulo donde ha sido en ciertos momentos... A mí me gusta el personaje y entiendo por qué está haciendo lo que hace, yo lo entiendo. Te vi la reseña tú que no soportas mucho al Jordan actual, creo que era más interesante el de principio de serie, es verdad, pero desde luego entiendo la motivación, entiendo por qué lo hace, entiendo en qué punto está, pero es verdad que tiene que descansar un poquito y que entre John en juego. Yo quiero poderes para Jonathan desde el principio y creo que si la serie tiene que dárselos, tiene que dárselos ya y si no se lo quieren dar... Sería lo más canónico. Sería súper canónico, correcto, y si no se lo quieren dar, lo que tienen que hacer es conseguir que el personaje crezca y sea un héroe sin poderes, que aún le puede dar más empuje a uno, mucho más... Él lo buscaba, quería ser bombero, era su objetivo ser un héroe aunque fuese sin poderes, creo que lo acabara consiguiendo de alguna forma. Yo creo que también, pero también es verdad que a mí me gustaría mucho ver una épica escena en la que hijos y padres regresados enfrente de la Doomsday, que luego hablamos de eso, que podría ser, bueno, si les quedan 100.000 dólares que se lo gasten en eso y ya está. Por el chat comenta también Ruth que ¿y si no fuera el corazón de Clark el que ha pisado Lex Luthor? Podría ser que estuviera simplemente queriendo romper emocionalmente a Jordan y que él quiera conservar el corazón porque es cierto que hay como mucho interés por parte de Lex en conservar ese corazón, no sabemos para qué motivo, no sé si solo como un trofeo o no, pero para mí todo eso es volver al hecho de que el corazón tenga una importancia real en el regreso de Superman y es algo que puede que sí pero no lo acabo de concebir, igual que también han mencionado en el chat que el Superman malo del universo en el que mataba a Lois y a la familia de John Henry Irons y todo esto podría ser también el que acabe siendo el corazón de ese Superman, pero no sé a ti si te gusta pero a mí no me gusta la idea de un trasplante de corazón, no me gusta. Es complicado, es que depende de cómo te lo cuenten, me convencería más o me convencería menos, si está bien hilado y si luego sorprenden y dicen venga esta es la última y la única solución que tenemos, yo lo compro. El problema es que a lo mejor tengan una conclusión y una tal que al final digas tú esto no ha tenido sentido, le has dado muchas vueltas a esto para un final que se queda descafeinado o que no tiene, no, entonces depende, depende, pero a mí sí que me interesa la idea de que pueda, de que puede ser que Lex se haya quedado con el corazón real, eso podría ser perfectamente y casa mucho con lo que es este Lex Luthor, que luego lo comentamos que yo creo que es el punto más negativo de esta serie, no por el personaje en sí, sino por el tema del Lex, del nombre que lleva, realmente si se quedase él con el corazón original por X motivos, ya sea como trofeo o por otro, y haya destrozado otro corazón, tipo un corazón de vaca, que se hayan encontrado por ahí, hayan reemplazado y para dañar emocionalmente y psicológicamente a Jordan, podría ser perfectamente un plan de Lex Luthor, así que me casa, o sea que es interesante, pero yo estoy contigo en que la serie no debería girar en torno al corazón de Superman, por mucho que de alguna forma sea bonito, ¿no? Porque al final el corazón del héroe, el corazón del héroe, sí, tiene un punto poético, pero de verdad que no acaba de, no acaba de, no hemos visto una cosa semejante, parecida en los cómics de Superman, así que tenga, no de esta forma, es que es algo un poco macabro, o sea, no deja de ser un poquito raro, entonces no me acaba de gustar. En los cómics cuando Superman muere en la pelea contra Doomsday, muere del desgaste de la pelea, de las heridas, de los golpes y de todo, se pone al final por acumulaciones, se queda seco de energía, pero no le falta ninguna parte, ningún órgano vital, obviamente no le arranca el corazón Doomsday ni de coña, esto es muy, muy macabro, muy retorcido. Por eso, entramos aquí en esta teoría barra fumada, pero posibilidad que nos la pone bastante gorda a ambos, Álvaro creo que particularmente más por quién sería y lo que representa, hay cierto personaje en el universo DC muy, muy poderoso con una gran vertiente sobrenatural casi divina podríamos decir que es el espectro. En los cómics, de hecho, hay una gran parte que esto espero que lo veamos y yo creo que lo veremos, hay una gran parte después de la muerte de Superman en la que Superman está en el más allá y se enfrenta a un montón de demonios, de criaturas, está el propio fantasma de Jonathan Kent con él que ha tenido un infarto al mismo tiempo que su hijo ha muerto, o sea, hay una parte en el más allá que yo espero que esta serie explore y que la tengamos y es muy fácil que Superman se pueda encontrar con el espectro. Álvaro, el espectro en el Arrowverse, ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué podría ser esto, tío? Sí, bueno, para el que no lo sepa porque dejó el Arrowverse o desconectó un poco del Arrowverse, ya sabéis que en Crisis de Tierra Infinita Oliver acabó accediendo a ese poder, acabó convirtiéndose en el espectro Oliver Queen y eso es absolutamente canónico hasta día de hoy porque en Flash la última aparición del espectro, que fue maravillosa por cierto, recomiendo a todo el mundo verla si tienen buenos recuerdos de Arrow, en el capítulo número 9 de la última temporada de Flash el espectro aparece y aparece en una situación muy semejante porque Barry Allen muere, Flash muere hasta que llega a ese más allá que yo creo al que se refería un poco Javi que fue muy poético porque al final el más allá donde reside el espectro es Lian Yu que no deja de ser la isla de Oliver que está increíble esa sensación porque al final todo empezó ahí. Claro, Oliver regresó a la vida no solo a Barry en ese capítulo que además te lo explican muy bien y Barry es que se pone en una situación de eres el espectro puedes hacerlo puedes devolverme a la vida lo has hecho con otros personajes y ahí nos confirman que Oliver después de la crisis hizo que volviese a la vida Moira Queen su madre y Tommy Merlin que era su mejor amigo que estaban muertos antes de la crisis y después de la crisis con la creación del nuevo multiverso que a partir de ahí a partir de la creación del nuevo multiverso surge esta serie en ese momento tú dices vale si Oliver ha recuperado a Moira a Tommy ha resucitado en este mismo capítulo a Barry Allen después de que muriese en el mismo episodio ¿por qué no el espectro sabiendo lo importante que es Superman para el multiverso este Superman concretamente que ya ha luchado junto a él que incluso pueden tener recuerdos no lo sé eso habría que habría que verlo y tal pero el que sí que tiene recuerdos es Oliver Oliver es el único que tiene recuerdos de todo lo que sucedió él lo sabe todo Oliver es el que controla el multiverso en ese capítulo número 9 que recomiendo a todo el mundo que lo repase de Flash Oliver dice he tenido demasiado tiempo libre porque he estado enumerando las tierras del multiverso o sea Oliver te da un montón de información de decir he creado el multiverso puedo hacer lo que me salga de los huevos en cada tierra y entonces la sensación es que y aparte si lo hilamos ya con las declaraciones que han tenido los showrunners Todd Helvin y el resto que han dicho que van a hacer un gran guiño y una referencia al Arrowers porque se veían en la obligación de hacerlo además Helvin ha trabajado mucho en la serie de Flash o sea él ha trabajado 10 años durante todos estos años ha estado metido en el Arrowers qué mejor guiño que aparezca el espectro y pueda volver o dar un poco de de vidilla a ese Superman que regrese no sin antes tener una pequeña charla y y un un pequeño una pequeña conversación para para que bueno también nos nos dé un poquito de de nostalgia por 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 el Arrowers por verlo interactuar porque definitivamente no tuvimos tampoco mucha oportunidad de ver a a Clark y Oliver interactuar entre ellos entonces me me encantaría eso porque definitivamente para el fan de lo que ha sido estas series en televisión sería un increíble la única peca que le pongo y ahora quiero por favor la opinión de Javi es que sería un una decisión a nivel argumental y a nivel guión pues muy fácil muy sencilla o sea venga tiramos del espectro puede molar puede molar un montón yo voy a ser primero en gritar pero desde el punto de vista guionista es un deus es máquina total venga vamos a tirar de de Oliver total es la solución fácil que quizás es lo peor y lo que no encaja mucho en esta serie porque esta serie es bastante compleja y han sabido construirla muy bien desde el principio con el tema del guión entonces no sé hasta qué punto Oliver podría aparecer ahí pero me encantaría sería increíble y luego te cuento antes de acabar el directo por favor recuérdamelo otra anécdota relacionada con el Arrobes que yo creo que puede haber en esta final de serie tengo una una pequeña teoría y casi información porque me he estado comentando y creo que puede ser interesante pues en seguida te la pregunto opino yo rápidamente sobre esto y hablamos del otro tío estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho me encantaría sería precioso esa interacción ojalá que fuera todo un capítulo y no solo un cameo o sea que viera todo ese capítulo en el más allá fuera como en el cómic este del regreso de Superman fuera Superman luchando su batalla pasando por diferentes puntos de su vida encontrándose con seres queridos fallecidos ojalá que viera a Yorel a Lara que viera a su madre que viera a su padre o sea podría ser precioso y que el boss final fuera el espectro en plan de no tienes que estar aquí tienes que volver o sea me parecería precioso repetitivo porque ya lo hizo con Flash evidentemente o sea sería lo que tú dices el utilizar la carta de poder la carta más 9000 de poder el comodín decir esto necesitas volver a un personaje tenemos al puto espectro y tenemos al actor ¿no? se puede hacer pero dentro de que me encantaría y de que sería un momentazo y si ocurre así me lo voy a meter por el culo bien fuerte y lo voy a disfrutar muchísimo y cero pegas es verdad que estoy muy de acuerdo contigo en que es lo menos congruente con el tono de la serie lo que pasa es que no sé hacia dónde pueden ir y eso es lo que más me perturba porque si no van por la parte mística por la parte de que un ser divino casi devuelva a Clark a la vida tío tenemos a Clark en una cámara de animación suspendida con un agujero en el pecho y su corazón por ahí aunque no esté roto su corazón que no es el del exclusor hablamos de que hay que volver a meter y me parece súper turbio hay que volver a meter el corazón de Clark en su pecho y ver como eso se regenera rollo Deadpool y Wolverine me resulta rarísimo tío me resulta punto rarísimo y tampoco quiero el de Uses Máquina más barato que es volver atrás en el tiempo eso sí que no no lo queremos no lo queremos y hay otra otra tercera opción que es la que menos me gusta pero igual es la que más sentido tendría dentro de de lo que está pasando que Superman no vuelva hemos hablado de eso pero está la opción de que Superman no vuelva de que dijeron que nunca se había hecho algo así ahí está ahí está o sea a lo mejor él nunca se ha hecho algo así no es que vuelva y se quede con sus hijos siendo Superman y los dos Supermanes y felices para siempre sino que de alguna manera Superman ha muerto y es irreversible y no puede volver y su hijo Jordan con poderes tiene que acabar asumiendo el ser el nuevo Superman de este mundo y que te vendan la idea de que Superman es un ideal y no un hombre hermoso pero no sé si arriesgado al igual que el inicio sí pero eso tiene más sentido tío con todo lo que están planteando tiene mucho más sentido justo lo que acabas de decir que todo lo que estábamos hablando a nivel argumental que nos guste más o menos ya es diferente yo creo que lo mismo dependiendo un poco de cómo lo cuenten nos puede gustar más o nos puede gustar menos obviamente esta serie queremos ver a Superman queremos que Superman salve el día queremos que Superman y su familia estén bien felices y se tomen un matecito allí en Smallville lo deseamos pero es cierto que el tono de esta temporada y lo que nos están contando de esta temporada última no está siendo lo normal no está siendo lo 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 que hemos visto en anteriores temporadas creo que quieren ser valientes creo que quieren arriesgarse creo que quieren tomar decisiones polémicas en el buen sentido para ver si la gente puede aceptarlo entonces yo no descarto esa idea podemos seguir viendo a Clark como lo estamos viendo ahora en Flashback y que Tyler tenga un protagonismo en los capítulos y demás pero lo mismo no vuelve pero claro si vas a contar un poco el reinado de los superhombres y tal yo creo que tiene que ser el final más épico y el clímax tiene que ser con el regresando tienes que contar el regreso de Superman también para mi gusto la serie tiene que acabar así entonces no sé tío es un porrazo pero de verdad que creo que tiene sentido que se hayan sentado y hayan dicho tío y si y si no vuelve y si la gente verdaderamente piensa que nosotros venga va a volver de la mejor forma posible todos felices y si quieren hacer una un final joder de 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 debate un final de debate de decir nos gusta no nos gusta que no deje indiferente a nadie que al final los productos que acaban así son los que perduran también te digo entonces no sé no sé no sé quién sabe la cuestión es que con esta serie vamos a tener o hemos tenido cuatro años cuatro temporadas de ver desarrollar a los personajes de que te importen hemos tenido ya 15 15 15 45 episodios y otros 10 más van a ser 55 episodios que son casi 55 horas de contenido que es mucho mucho más que que todas las películas que ha habido de superman juntas anteriormente o sea muchísimo más claro todo lo que pase en este punto sí que te importa el viaje de superman lo has visto bien tiene sentido que aquí muera tiene sentido incluso tendría sentido que esto fuera el fin podría tenerlo perfectamente o sea que esto terminar así que superman tenga un relevo un reemplazo vale perfecto podría tener toda la lógica del mundo pero sí que es verdad que yo creo que todos estamos deseando el que el regreso de este superman sea lo más bestia posible y a lo mejor ha habido incluso alguna pequeña pista de que iba a ser así hemos visto hay un póster que yo de hecho lo tengo aquí es un póster que para mí el póster si es real es un bastante spoileador este póster que me consiguió el amigo Luis Daniel que si nos fijamos en el superman que está abajo así lo vemos así parece que lleva los calzones parece que lleva calzón una S más grande o sea tal vez este sea el traje que va a llevar en su regreso no lo sé la verdad es que no tengo ni idea pero y de hecho se filtró a ver salió una imagen de él con no sé si era un Tyler con un fan o con un amigo y tal lo vi en su momento en Twitter que salía con un traje visiblemente diferente hace poco salido no era un traje super mega diferente pero se notaba un color un poquito más oscuro la S tenía un otro brillo diferente o sea que joder la sensación es que vamos a ver otra vez a superman y vamos a verle con otro traje nuevo y tal no sé o sea todas las posibilidades están abiertas no sería la primera vez que una serie intenta jugar también con eso con intentar que las filtraciones sean una cosa y luego nos muestran otra o sea quién sabe pero de verdad que creo que se van a arriesgar sea como sea cuando han dicho que quieren hacer algo que no se ha visto nunca en live action con el personaje creo que van a hacer algo que nos va a dejar tocados no sé si para bien o para mal pero vamos a estar hablando de ello probablemente en mucho tiempo la trama del corazón ya es como para hablar de ya mucho tiempo el tema de que esté en juego el corazón de superman más allá de que no lo había pensado así pero sí que tiene ese punto muy poético de que sea el corazón de superman lo que es necesario para el motor de la serie hostia es crudo tiene un punto muy crudo tío de verdad que muy muy turbio que no me esperaba Álvaro ¿qué ibas a comentar tú? ¿qué teoría rubersista tienes por ahí que puede funcionar? mira, sabemos que Tom Cabana iba a aparecer en la serie para el que no lo sepa el actor que interpretó a Rivers Flash en el Arrow West teorizamos un montón de yo que sé van a meter a Flash Reverso que no tiene mucho sentido pero lo van a meter en el Arrow West decían que se habían visto se habían enfrentado nada se descartaron la idea de que fuese el mismo personaje que en el Arrow West ni nada por el estilo ni siquiera uno de los Wells que nadie piense nada raro porque en principio no es otro personaje pero nadie sabe realmente qué personaje va a interpretar y hay un Insider que yo seguía mucho desde la época del Arrow West que estaba un poco desaparecido pero que ha dicho que probablemente vaya a poner voz a un personaje no es que vaya a aparecer el actor ni vaya a interpretar a algún personaje concreto de la infacción no que va a poner voz a un personaje concreto y se rumorea que puede ser Brainiac para esta pero es que yo lo de meter a Brainiac con todo lo que hay y todo el pitote formado con Lex y Doomsday yo no acabo de encajarlo pero de verdad que este Insider a mí me da mucha confianza porque es un tío que siempre que ha contado algo pues luego a los días salía entonces hay mucha gente pensando que Tom Cavanagh le va a poner la voz a Brainiac y que vamos a ver a Brainiac al menos al final de esta temporada y de esta serie ¿cómo te quedas? hostia teniendo en cuenta que Brainiac es la sorpresa que creo que todos esperamos ver en Superman de James Gunn me dejas te recuerdo Javi para seguir fumándonos tres porros Todd Todd Helvin dijo que había un personaje de Eze que él pidió y que jamás pensó que se lo iban a dar y se lo dieron esto lo dijo en una rueda de prensa en una entrevista y sabemos que ese personaje está y va a aparecer en la serie no sabemos qué personaje es pero Todd Helvin dijo literalmente no me creo que me hayan dado este personaje para mostrarlo en la serie y lo van a mostrar con lo cual también podría ser Brainiac no sé hostia tío hostia sería muy top sería muy top no sé en qué lugar dejaría eso lo que pudiéramos ver en Superman si es que no hay planes para Brainiac en Superman realmente o qué pero sería muy top pero lo que tú dices ¿cómo coño encajamos eso tío? ¿cómo encajamos a Brainiac en una historia en la que Superman tiene que volver? Doomsday está por ahí aún un Lex Luthor ultra chetado y sádico o sea hay un guiñito a Brainiac en el capítulo ¿no? sí se lo está diciendo en el chat efectivamente pero no sé no sé cómo tomármelo porque Brainiac también en inglés es una expresión coloquial que suele significar algo así como ser un cerebrito o sea es como ser un listillo muy listo Braini correcto entonces sí que es verdad que Luthor y la ayudante esta que tiene pues mencionan algo de Brainiac pero no es un contexto de conversación de no esto es para Brainiac o estamos preparando la llegada de Brainiac no es es como algo mucho más sutil ¿no? no sé cómo tomármelo pero tampoco sé como dice por ejemplo Ruth en el chat no sé para qué cojones Lex estaría conservando el corazón de Superman para Brainiac en ningún caso Brainiac va pidiendo corazones del superhéroe de la tierra o sea no sé pero me dejas muy muy con el culo torcido si se están planteando meter a Brainiac en esta serie flipa flipa bien fuerte ya la gente yo vi a la gente ya cuando contó el Insider todo esto vi a la gente haciendo incluso fanarts de Tom Kavanagh interpretando a un Brainiac tipo Krypton claro claro que quedaba un poco raro pero yo lo único que se sabe es que la voz al menos puede ser aparentemente de Brainiac o de algún otro personaje y que en principio no sabemos si va a salir Tom Kavanagh digamos en cámara pero aparentemente solo es la voz que tendría mucho más sentido porque además Tom Kavanagh también ha sido director de la serie de varios episodios en varios capítulos o sea que lo mismo ese capítulo concreto lo dirige él y también aparece ahí no sé podría ser mil cosas pero desde luego yo ¿sabe la sensación que tengo? que creo que va a haber como una mitad de temporada se va a dedicar a una cosa y la otra mitad también puede dedicarse a otra o sea no va no va a ser toda la temporada girando alrededor de Lex Luthor al final Lex Luthor también fue un poco el semivillano de la última temporada y tenerlo en esta a full es verdad porque en la otra teníamos a al afroamericano al afroamericano no me acuerdo que hacía el de Intergang sí era el de Intergang que era Bruno Manheim ¿no? ese Manheim pues es verdad que ahí intentaban entre uno y otro pero al final todo el mundo sabía que Lex era el villano aquí yo creo que tienen que sorprender también tienen que buscar un Big Bad realmente y quién sabe es que puede ser perfectamente un personaje tan potente como Brainiac ya le pondría una guinda redonda a una serie que podría ser inolvidable ¿no? es verdad que Brainiac la última batalla de Superman resucitado o sea contra Brainiac y así acaba la serie tío con él salvando el puto planeta entero o sea es para despedirse ya en plan de sombrero telón y locura tío que barbaridad hablando de villanos y de Lex Luthor ya que lo has comentado tío has comentado que para ti Lex Luthor es uno de los si no el mayor problema que tienes en esta serie ¿por qué? sí tío porque soy muy fan del personaje obviamente entonces yo no distingo no diferencio o no aprecio a Lex Luthor en la interpretación y en el guión para mí es un es un mafioso este Lex Luthor es un mafioso macarra encima en este en este capítulo incluso más porque la caracterización es una chupa de cuero parece de hijos de la anarquía un cabrón de hijos de la anarquía y entonces me saca un poco porque no es el personaje que yo quería ver ya lo demostró en la anterior temporada pero es que yo creo que en estos dos primeros capítulos ya es que se pasa un poco de bizarro entonces me da la sensación de que no han captado lo que debe ser la esencia del personaje como villano te prometo que funciona a las mil maravillas da miedo da pavor el actor lo hace de forma cojonuda pero tú me mandaste el otro día un audio y estoy totalmente de acuerdo es que parece un malote de estos de The Walking Dead es que sí la sensación es la serie de la que viene y es parece el tipo de personaje que está interpretando yo estoy un poco como tú a mí yo no veo a Lex Luthor igual que no lo veía por ejemplo en Jesse Eisenberg tampoco para mí no soy capaz de distinguir al personaje en este sentido para mí es tampoco Lex Luthor pero sí que es verdad que el rollo que le han dado me está gustando muchísimo más que el rollo de Jesse Eisenberg por ejemplo o sea entiendo mucho las motivaciones que tiene este Lex Luthor aunque no lo reconozco como Lex Luthor no veo en él el magnate taimado retorcido y que siempre se libra bien impecable se mancha las manos tío encima va a buscar bronca va a buscar a Lloyd es que eso para mí Lex Luthor nunca haría eso nunca se enfrentaría nunca iría bueno iba a decir Daily Planet pero bueno el gasete se ha mudado en frente sí sí o sea es que es un puto acosador yo qué sé que no que no que por muchos problemas que tenga con Lloyd Lane Lex Luthor lo solucionaría de una forma un poquito más elegante y jamás sin ensuciarse las manos mandaría a otros como en este capítulo que al final también tiene sus secuaces y tal el Otis este al final yo creo que da la sensación de que no saben o no han querido yo creo que no han querido porque sí que nos han demostrado durante todas las temporadas que conocen perfectamente cómo deben tratar a Lloyd a Superman y a todos los personajes pero con Lex han querido ser demasiado revolucionarios han querido hacer un Lex que no se reconoce y claro a mí me genera muchos problemas porque encima llevo años viendo Lex Luthor que no acaban de funcionar porque no sé si tuviste la oportunidad de ver el de Titans pero el de Titans era otro mierda que no tiene nada que ver con Lex Luthor también con Barba que no sé qué cojones pasa con la Barba ahora el de John Cryer empezó increíble y se fue diluyendo y acabó siendo un payasete entonces yo llevo ya varios Lex Luthor que no acaban de encajar por eso estoy tan ilusionado con Nicolas Holt que me dé mi Lex Luthor el Lex Luthor que yo merezco cojones porque esto no es Lex es un macarra es un hijo de la gran pudísima como villano es espectacular está muy bien construido pero no es Lex Luthor y ese para mí es el gran problema y lo mismo que se criticó al de Jesse Hessenberg en su momento creo que este también se podría criticar por lo mismo porque no tiene la esencia del personaje otra cosa ya eso es debatible quién tiene mejores argumentos quién tiene mejores motivaciones quién te funciona mejor para la trama que quieres contar pero definitivamente ninguno de los dos es Lex había una comparación de un fan de la serie en Twitter diciendo este es mucho mejor que el de Jesse Hessenberg ninguno de los dos es Lex Luthor para mí yo creo que Nicolas Holt va a ser el definitivo o sea tengo toda la esperanza puesta en Nicolas Holt porque creo que James Gunn sabe lo importante que es hacer un Lex joder comiquero y que represente miedo pero no un miedo invasivo de te voy a pisar un corazón no Lex tiene que provocar otro tipo de miedo tienes que saber que Lex está 10 pasos por delante y que sabes que te va a vencer pero desde su sillón en su Lex coático allí te está venciendo te está venciendo allí no hace falta que vaya y le diga al hijo de Lois es que como te vuelvo a ver te reviento y te piso la cabeza o sea eso no es Lex Luthor pero bueno tal cual tal cual no 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 y estoy muy de acuerdo o sea aquí se reconoce cualquier tipo de personaje menos un Lex Luthor pero yo sí que tengo que decir que en cuanto a construcción de personaje me parece muchísimo mejor que otras versiones anteriores incluso en lo que tiene en común con el de Jesse Eisenberg esto lo tiene desarrollado porque el plan con Doomsday por ejemplo es mucho mejor este plan siendo lo mismo o sea al final creo a Doomsday para matar a Superman pero este ha creado a Doomsday hablando con Bizarro convenciendo a Bizarro de que tal este Doomsday tiene aún y lo controla tiene más control de Doomsday exacto lo controla ha ido a llevarle su puto corazón o sea Doomsday está por ahí con Lex Luthor donde coño este Doomsday este Lex Luthor sí que tiene una historia previa con con Lois y con Clark en concreto con Lois o sea entendemos el porqué odia a estos dos y para mí un punto muy importante es que el Luthor magnate maquiavélico criminal retorcido de su sillón como dices tú es al que ellos encerraron y mandaron a la cárcel lo que ha salido de aquí es otra cosa entonces claro el filtro prisión hace algo en un hombre y tienes la trama de la hija creo que él lo dice en uno de los capítulos o se refiere a eso también entiendo la construcción del personaje definitivamente lo entiendo creo que lo han hecho muy bien pero no entiendo que sea Lex Luthor si lo llamas Manolito de los palotes también te funciona igual pero Michael Kudlitz muy bien lo ha hecho súper bien está increíble en los suyos es un tío que da miedo nada más verlo muy bien físicamente da mucho miedo y joder es que te permite ver cosas como lo del General Lane tío o sea el principio la trama del General Lane siendo bien enterrado vivo que llega un momento que le dice a sus secuaces mojad de la tierra porque así le dolerá más cuando se ahogue hijo de puta tío está súper súper sádico tío o sea no hay otra palabra es súper sádico el tío está en otro mundo tío lo de General Lane también y además que yo he pensado digo está en la palma aquí yo también yo pensé que no salía de ahí pues al final sí ha salido ha salido pero de gente chetada y de gente que está muy bien y que la interpretación está ganándonos el corazoncito a todos no es el caso del ex que es otra cosa Bitsy Bitsy Tuloc tío ¿qué ha hecho en esta? lo lleva haciendo ya bastantes episodios ¿no? con la trama del cáncer fue una cosa tremenda está carrillando muchísimo efectivamente pero hostia tiene dos o tres momentos rompecorazones en estos dos episodios brutales ¿no? mira yo los momentos favoritos míos de esta serie son los flashbacks donde ellos se van conociendo son mis momentos favoritos es lo que haría yo como guionista si hiciese una una serie de Superman y tuviese que escribir la relación entre ellos dos sería literalmente lo que están haciendo la serie o sea el momento de es que también claro que es que está increíble cuando dice mira yo no he tenido no he tenido sexo yo no he tenido sexo no he follado en la vida soy Clark Ken soy guapete periodista soy Superman pero no he follado pero he follado y me cuesta decírtelo ¿vale? o sea es como nadie se lo cree pavo nadie se lo cree pero y la Lois lo que le dice tío es pues vas a pasar la mejor noche de tu vida y le digo no es que es perfecto es tan Lois eso tío es tremendo tío y además cuando ella se entera la pregunta es ¿por qué me lo dices ahora? o conversaciones como entonces cuando yo dije que me estaba enamorando de Clark que él lo escuchaste ¿no? y viste que dije que eras un poco idiota también o sea que un poco idiota a veces es como pero tío es que este es Superman este es Clark Ken esta es Lois son los personajes que yo conozco momentos como el del parto de Clark muy nervioso que probablemente yo no sé probablemente me me imagino en una situación parecida y probablemente actuaría muy muy semejante de lo que hace Clark muy nervioso no sé qué hacer ¿qué hago? tal vamos a la fortaleza de la soledad ¿qué hago? y Lois de los nervios diciéndole para 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 porque me estás poniendo muy nerviosa vamos a hacerlo bien una Lois como muy borde que también es un personaje borde pero a la vez controla encajan es maravilloso tío lo de Bitsy es espectacular y si ya entramos en el momento de desgarramiento en el momento en el que gira a Clark a Superman y lo ve con el corazón con el pecho abierto el desgarro el sufrimiento cuando intenta evitar que los hijos lo vean se abraza a los hijos es demasiado tío esta chica es muy buena es la mejor Lois Lane que hemos tenido fíjate fíjate que antes lo decía con la boquita pequeña porque yo era muy he tenido muchas Lois que me han encantado a mí Terry Hatch me flipaba como Lois Lane en Lois y Clark pero incluso Amy Adams tiene su rollillo o sea ha habido muchas Lois Lane que a mí Margot Skider o sea sí muy icónica o sea podríamos seleccionar varias incluso pero es que lo de Bitsy Tullo para mí es la Lois Lane perfecta es la que mejor escrita está la que mejor interpreta yo veo a Lois Lane la Lois Lane peleona luchadora que está pasando el peor momento de su vida y dice al día siguiente no yo voy a trabajar porque no puedo quedarme aquí voy a trabajar voy a seguir y los hijos le dicen no mamá pero quédate aquí no dónde vas sí 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 o sea eso es Lois Lane y perdón por el speech pero es que me ha emocionado mucho no 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 este capítulo con Lois la verdad fue el de acuerdo y para mí hemos hablado mucho por ejemplo los debates del pingüino de la sutileza de las miradas por ejemplo con Cristian Milotti como Sofía Falcone hay momentos en los que sin diálogo funciona muy bien de cómo ella mira con desprecio a Oz esos ojos dilatados que pone a veces para mostrar locura aquí hay un par de momentos de Lois simplemente llorando desgarrada o el momento en el que le da la vuelta al cuerpo de Clark y tú no ves lo que ella ha visto pero la ves a ella retrocediendo con ese espanto y decir hostia tío y eso de verdad que te cala ese momento es decir hostia tío es que me puedo imaginar lo que sería darle la vuelta a la persona que más quiero y ver que le han arrancado el corazón o sea te hace meterte en situación y dices 10 tío o sea es un 10 lo que está haciendo y es que hemos tenido mucho rodaje con ella y esto es lo importante que el personaje ha crecido bueno eso eso ahí se queda le pasen la mano por la cintura no es maravilloso tío o sea me parece que lo que están haciendo es maravilloso pero al mismo tiempo y volvemos a ese punto es maravilloso pero súper complejo y vamos a ir cerrando temas del debate porque yo creo que la última parte es teorizar un poco esto de qué va a pasar tío tenemos a Doomsday vivo sabemos por el adelanto del próximo capítulo que va a entrar ya en acción John Henry Irons que parece que se vuelve a poner el traje de combate y Lex le va a quitar el traje y Lex le va a quitar el traje un Lex ya afeitado para tu gusto y placer se va a quitar la barba de mierda gracias vale o sea pelito rapado por supuesto y sin barba o sea un Lex más clásico pero tenemos a Doomsday el terreno de juego tenemos a Superman muerto supuestamente sin corazón tenemos personajes que deberían aparecer aquí si esto va a ser una adaptación del reinado de los superhombres como Superboy que podría ser Jordan el erradicador que debería de ser Tal Ro el hermano medio hermano de Superman yo quiero de regreso yo quiero de tal Ro yo quiero de tal Ro por el culo tenemos que ver lo que pudiera ser un Cibor Superman que me parece lo más complejo de mostrar y deberíamos de ver también que está ahí a Steel John Henry Irons incluso con la S en el pecho ¿no? veremos todo eso tío ¿cómo encajará esto en lo que van a hacer? ¿cómo encaja ahí el regreso o no regreso de Superman? tengo tantas preguntas tío que no sé hacia dónde están tirando es que en principio la semana próxima debería empezar lo que es el reinado de los superhombres efectivamente entonces porque este ha sido no lo hemos hablado pero este ha sido como la aceptación de que Superman se ha ido para no volver con ese holograma que decíamos antes ha sido en plan de hasta aquí o sea aquí dentro me tenéis como consejero pero fuera estáis solos o sea parece que no hay esperanza tío así que yo creo el Superman el Cibor Superman yo creo que lo van a obviar ahora mismo no me encajaría en ningún momento de la historia o sea además tienes que meter a un personaje nuevo uff y pasta y pasta porque además tienes que hacerlo bien no lo puedes hacer putre nada lo veo muy complicado pero obviamente el erradicador el hermano tiene que regresar de alguna forma aparte me encantaría que regresase con con un sentimiento de venganza tío de decir tío sabéis porque al final acabaron muy bien entonces habéis acabado con la única familia que tengo algo así tío me encantaría que se pusiese súper enervado y súper enfadado y que se se reventara a Lex Luthor tío me fliparía ese enfrentamiento lo de Superboy está un poco en el aire sí ya han llamado Superboy a Jordan pero yo creo que el Superboy que todos queremos es Jon porque al final es lo más canónico digamos de los cómics a ver quién es el verdadero Superboy finalmente como decíamos antes son muchas puertas abiertas y lo chulo es que tampoco estamos teniendo ese extra de personajes que antes aburrían porque tenían que meter trama de la hija de Lana que si la misma Lana que si el Cushing o sea realmente ya eso ha pasado a a una vida más larga ¿no? lo poco que han aparecido en estos episodios es para carrilear la trama de Superman y es para aportar ahí efectivamente incluso Sara sale la escena del restaurante controlando a Lex un poco o sea va todo de la dirección Superman está muerto trabajamos en esto y ya está además a mí la aportación de Lana me gusta porque al final es la mejor amiga de Clark también quiero ver su sufrimiento o sea a mí me aporta mucho como espectador ver eso no tanto a ella y su vida sino cómo le afecta a ella la muerte de Clark eso sí que sí que me ha gustado verlo entonces entiendo que progresivamente aparentemente también el general Lane va a tener un peso importante porque ahora Lex tiene que enfrentarse de nuevo a Lane porque solo Lane sabe dónde está la hija de Lex que va a ser pieza fundamental de la trama y el otro día confirmaron la actriz o sea que va a aparecer vamos a ver dónde queda todo esto son muchas cosas yo tengo muchas ganas de ver a a John Irons eran de mis personajes favoritos en la serie y creo que es su momento de hecho es su momento pero claro lo de me rayan un montón de lo de que Lex haya podido obtener su armadura que claro yo creo que es un guiño al exotraje de Lex Luthor y quién sabe que a lo mejor también puede que a Lex se le ocurra la construcción de su propio exotraje al final de la temporada a raíz de lo que va a vivir la experiencia que va a vivir con el traje de John Irons quién sabe también pueden pasar muchas cosas y yo lo que tengo dos dudas tío tengo dos dudas hay un personaje que aparece entre la poca gente que hay presente cuando llega Doomsday y le tira el cadáver a la familia de Clark el tío del coche que después va a hablar con Lana al despacho de ella como alcalde y le menciona algo así como quiero el arte de los Kent y ahí queda todo en suspenso claro a mí esto me hace plantearme si este tío ha llegado a poder obtener la conclusión que no lo hemos dicho pero el ex Luthor también ha llegado a la conclusión de que la familia Kent es la familia Superman por el imbécil de Jordan lo cual también les ponen una tesitura muy muy difícil en este momento pero puede ser que este tío también haya visto algo porque coño delante de Smallville han visto como no es que Lana lo ha hecho muy bien no no es que ella es muy amiga de Superman pero han visto un momento muy dramático casi familiar y mi segunda duda que va muy relacionada con esto es y Clark o sea como justificas lo de Clark porque en los cómics por ejemplo sabemos que Clark se le dio por desaparecido durante una de las era una de las muchas víctimas de desaparecidos que pudo dejar la pelea de Superman en juicio final en Metrópolis entonces por ahí lo justificaron y luego con la ayuda de la Supergirl esta rara metamórfica que había antes se pudo justificar un poco su regreso pero aquí tío ¿cómo justificas que Clark no está? ¿y qué pasa con este tío? se ha descubierto algo me preocupa Clark también y si lo que van a hacer que han dicho que será algo nunca hecho y tal es que al final revelen al mundo que Clark ente Superman por ejemplo podría ser no sé es que me pregunto qué coño pasa con Clark en este punto tío porque para ellos no hay forma de no hay esperanza en este punto ahora Lois tiene que aceptar que su marido se ha ido y tendrán que dar alguna explicación de por qué no está Clark que es que si no van a decir se ha ido de viaje no está claro está claro pues no lo sé tío no lo había pensado fíjate que esa conclusión después de todas las emociones intensas que se viven en estos dos capítulos no piensan en no piensas en todo lo que queda por resolver tú has pensado que a lo mejor este hombre no se refiere a los Kent a Clark mira es que esto esto igual se me pasó porque lo vi en inglés a las tantas de la mañana o sea aquí gracias Ruth por el aporte Lana le dice a Lois que ese hombre ya lo sabe porque él es judo y vio en Lois yo tampoco me fijé en esto y que le dice a Lois que el hombre no va a decir nada por todo lo que ha hecho Superman por ellos qué bonito tío pues se me pasó totalmente a mí también se me ha pasado porque yo también lo vi en inglés totalmente pero precioso o sea precioso otro 10 para los guionistas qué bonito y qué de puta madre o sea esto no hace más que mejorar me cago en la puta tío pero aún así y Clark me parece que es cuando sí cuando visita el hombre este a ella en donde la alcaldía me parece luego tiene una conversación Lois y Lana en casa de no sé si de Lois o de Lana no me acuerdo pero tiene una conversación que igual ahí estuve yo un poco más más desconectado pero sí sí qué chulo pero sigo preguntándome qué van a hacer con Clark cómo van a explicar la ausencia de Clark en este momento no sé tío muchas preguntas muchas teorías no sé si tú tienes alguna cosa más que comentar lo mismo se inventan que ha tenido que volver a Metropolis para algún trabajo especial en el Daily Planet y a lo mejor tienen coartada con yo qué sé podría ser un guiño interesante que por teléfono apareciese se escuchase a Jimmy Olsen o a Perry White y dicen ese tipo de excusa oye me podéis hacer no sé me imagino a Lois me podéis hacer el favor de decir que Clark está con vosotros ya os contaré lo típico no sé hasta qué punto se puede hacer algo así pero es verdad que tienen que explicarlo y sobre todo si Lex Luzon ya sabe todo esto a ver también cómo se maneja eso no Melisa no creo que aparezca pero lo veo muy difícil muy difícil te quedaste con este momento está haciendo varios proyectos te quedaste con este momento de la llamada telefónica de si quieres que viva Jonathan pulsa uno si quieres que viva Jordan pulsa dos muy macabro muy macabro muy hijo de la gran puta muy saúl qué pulsa ella es que no me fijé pero yo creo que pulsa Jonathan sí y además ella se queda rayadísima porque Jonathan entra en casa y ella se queda aliviada en plan vale se ha salvado el que he marcado pero luego al instante pregunta por el hermano y yo creo que ella eso también creo que se va a trabajar durante el próximo capítulo porque ella tiene que estar un poco jodida con eso es que ha hecho lo que le parecido a lo que pasó en la temporada de los dragones tío con con esta mujer es verdad sí sí con Elena muy parecido a sangre y queso sí sí muy parecido a todo esto entonces qué bueno qué bueno en lo que recordé digo hostia si esto es lo que le hacen pasar a Elena en tanto los libros como en la serie aunque la serie la verdad es que destrozaron ese momento pero sí sí y ella tiene que tener un trauma muy grande de decir joder que he tenido que elegir y he elegido o sea he marcado he marcado o sea he podido elegir entonces eso tiene que ser jodido por una madre también o sea estás dando referencia a uno de tus hijos y espérate si llega a ocurrir que Jordan se entere de que ya ha pulsado el número de su hermano o sea es un desestavizador total yo creo que eso va a pasar y lo van a hundir creo que a Jordan lo van a hundir un poco en la mierda esta temporada con lo que le han hecho con el corazón de hecho yo creo que Lex incluso esa llamada y todo a lo que estamos hablando de esto yo creo que Lex quiere destruir a Jordan porque él sabe que Jordan al tener poderes puede ser un problema claro y que de mente es un poquito más más frágil entonces lo que ha hecho con romper el corazón supuestamente de su padre y a lo mejor con esto de poderle decir incluso yo sé que número marco le di a elegir entre salvar a tu hermano y a ti y ya salvo a tu hermano puede ser muy duro de los buenos que son los guionistas de esta serie que te plantean un montón de cosas y que sabes que van a tener solución porque viendo las temporadas anteriores todos siempre tenían una resolución creo que son genios tío tratan muy bien a los personajes pero luego tratan muy bien a sus historias y sus arcos totalmente ya de una pasada en 5 minutos hemos hablado de 3-4 cosas que se han quedado un poco en el aire y que seguro que vamos a seguir avanzando es que no se van a quedar ahí un montón de tiempo en el tintero Álvaro por terminar última pregunta que te hago hemos hablado de cómo podría volver Superman de cómo podría regresar de si el corazón de Tal Ro el corazón del propio Bizarro bueno el del Superman malvado de otro universo que vuelva de forma divina con la intervención del espectro muchas posibilidades ahora yo te pregunto cuál sería para ti tu forma ideal de que volviera Superman y cuál sería para ti tu final de la serie perfecto como te imaginas la última escena de la serie yo es que voy a tirar para casa y aunque yo sepa que a nivel es lo más sencillo yo quiero esa esa visita de Oliver o ese momento de Oliver con Clark y decirle que Oliver le diga mira eres demasiado importante para morir ahora tienes que volver fíjate el espectro le puede enseñar incluso lo que está sucediendo en Smallville o en Metrópolis o lo que sea en la Tierra en general y que el mismo Clark se dé cuenta de que tiene que regresar sea como sea creo que eso sería increíble y el momento de regreso con un nuevo traje con una sensación de esta vez lo voy a hacer lo voy a conseguir voy a superar todas las adversidades aunque haya un Doomsday ahí para frenarme ya se me ocurrirá algo en los cómics muchas veces cuando no puedes parar a Doomsday y no lo puedes matar lo encierras lo puedes encerrar en alguna dimensión en la zona en la zona claro es que puedes hacer mil cosas que se le puede ocurrir Clark yo imagino que tiene que ser más inteligente a lo mejor no puede ser más poderoso pero tiene que ser más inteligente en ese sentido y me encantaría que apareciese lo típico en un momento de sufrimiento total donde a lo mejor sus hijos están en peligro su mujer su familia en general porque al final la base de esta serie se centra siempre en la familia que la familia está en peligro que estén en el peor momento posible y que aparezca Clark y que sea la esperanza me lo imagino también con un fondo muy luminoso no quiero que sea oscuro ni de noche quiero que sea algo épico épico que se vea la capa y que luego aterrice y se plantea allí que primero se vea eso la silueta de ha regresado la esperanza ha regresado el héroe que esperábamos nada nada puede con Superman que es una idea con la que juegan mucho en estos dos capítulos es que Superman tiene que volver el general Lane lo dice él siempre vuelve va a volver porque él siempre vuelve y Lois es la que le tiene que decir no, no esta vez parece que ha pasado algo que no va a volver esta vez no pero pero sí sabemos que que sí va a regresar y creo que puede ser un momento absolutamente emotivo y que puede quedar en la historia del personaje en live action ojalá que sí tú como te lo imaginas yo estoy contigo que para mí la forma de regresar debería no sé si debería es la palabra pero me encantaría que fuera con Oliver Quinto por medio con el espectro es que tienen que cerrar con lo que al final es lo que empezó todo sí, sí, sí y me encantaría yo creo que hay el guiño del que estaban hablando tiene que ser algo con Arrow con Oliver porque además Steven Steven Amell creo que puede digamos estar de cameíto y tal ahora me parece que lo último que estaba haciendo era Switch que estaba de hecho era el protagonista y tal pero me parece que ya ha rodado no es un actor que vaya a tener problemas él además ha dicho siempre que siempre que le pidan regresar va a volver porque ha significado mucho para él y demás hay otros actores que se han barajado de hecho Todd Helvin hablaba de grand casting pues mucha gente que tiene y lo ha descartado porque no se puede por temas de trabajo de calendario y tal Melissa lo mismo Melissa está trabajando muchísimo y es imposible pero Steven Amell no va a tener problemas Steven Amell yo creo que es que va a aparecer y la Robertson empezó con él y debería acabar un poco con él también la verdad estoy muy de acuerdo yo eso lo veo y a mí aparte pues sí que me gustaría que el último episodio fuera esa conclusión de la batalla contra Doomsday si es que no se lo cargan antes que no lo sé se ha propuesto hacerme la paja súper bonita que Jonathan hubiera adquirido poderes que Jordan tenga sus poderes controlados que estén luchando contra Doomsday posiblemente en Smallville que sería lo suyo la granja donde cojones estén y hay una cosa que ocurre en el cómic de la muerte de Superman una frase que dice Superman que es de las que más me gustan porque la pelea de Superman y Doomsday es muy intensa en el cómic muy muy intensa tío y hay un momento en el que estaba hablando de que va camino a Metropolis Doomsday que ya es inevitable que si llega la ciudad no sé cuántos y hay una viñeta enfocando a Superman que Superman dice con una cara de cabreo de la hostia dice por encima de mi cadáver pues un por encima de mi cadáver o sea el regreso de Superman ahí en ese momento de la batalla con un por encima de mi cadáver yo me empalmo y salpico la pantalla tío y el final bonito pues evidentemente Doomsday derrotado o encerrado en una entropía como hemos dicho antes y los tres volando por el espacio para mí eso sería el final perfecto o sea Superman y los dos hijos con poderes volando por el espacio con Lois abajo en la tierra observando el percal tío o sea y fin un sueño o sea si eso es así pues claro pero es lo que hablamos al principio de este directo los fans no controlamos esto o sea mi final soñado no tiene por qué ser igual es un final muy naif para mucha gente pero sí como dice Ruth los niños con traje evidentemente no con un traje de mierda sino cada hijo con un traje tipo Superman se ha visto por ejemplo en el cómic de identidad secreta en identidad secreta Superman tiene dos hijas y al final son las dos hijas y Superman volando o sea podría ser perfectamente algo así vaya cómic eso sería para mí un final maravilloso a cuatro años y 55 episodios de una serie tío lo que tendremos no lo sabemos pero estaremos aquí comentándolo ¿no? semana a semana porque además Álvaro nos hemos propuesto cada martes juntarnos un ratito y charlar del episodio no lo vamos a poder evitar sí no estaba pensado pero es que en el momento en el que vimos los dos capítulos dijimos hay que juntarse y sí hemos destinado el martes para ello así que esperemos y deseamos que todo aquel que nos haya acompañado en el chat durante el día de hoy en Twitch que esté ahí y la gente que nos vea en diferido también por favor que ya sabéis que martes y luego imagino que miércoles en YouTube estará estará todo resubido o sea que maravilloso vamos a tener una cantidad de cositas que hablar de la serie y aparte la gente que esté esperando porque quiere verla en HBO y lo entiendo y lo comprendo pues que luego no deje tirados los vídeos que vayáis a los canales que veáis las reseñas y que creo que puede estar muy guay porque el viaje se disfruta más con vosotros con vuestros comentarios con vuestras teorías y creo que cada martes va a ser muy especial mira tenemos ya el uncio ¿no? exacto y justo por cerrar el círculo que de lo que hemos abierto hablando este directo pues mira justo después de la confirmación de John Stewart en Aaron Pierre pues James Gunn ha salido diciendo esto habéis estado preguntando un tiempo bueno ahora y solo ahora es oficial bienvenido al DCU Kyle Chandler nuestro Hal Jordan o sea que ha firmado ayer ayer firmó hoy ha firmado hace 10 minutos ha firmado contrato ahora ya está claro si me pones esa foto que parece que le han quitado 10 o 15 años al actor pues mira pues lo compro más veremos tengo mis dudas pero ya tenemos a los Lanterns en fin que ganas de ver esa mierda también o sea al final los Bill Lanterns ya mismo aquí también en el universo DC pero el de James Gunn que es totalmente diferente al universo que nos has regalado en televisión pero los dos super disfrutables para los amantes de DC absolutamente Álvaro tío muchísimas gracias por este rato ha sido para mí ha sido genial me encanta hablar de esto y saber que tenemos por delante aún pues 7 u 8 semanas de poder charlar de un episodio de Superman cada semana me da muchísima muchísima ilusión tío de verdad vamos a sufrir vamos a llorar vamos a disfrutar todo en uno todos juntos y todos los que habéis estado por aquí muchísimas gracias los que lo veáis también resuelto a YouTube lo mismo y nada más que a ver las reseñas que hagamos tanto Álvaro como yo ir a su canal mirar su opinión también que se ha marcado un vídeo también muy chulo y nos vemos por aquí y hasta el próximo vídeo buena suerte para ti y para tu familia chao chao chao